Hola que tal majetes, como estáis? Bienvenida una vez más a Geoplaneta Fido Play y volvemos a la carga con este juego. Ya sabéis que estamos jugando este escenario temporadas de plata y hoy empezaremos a gestionar la última entrega de este recaudador de impuestos. Pero venga, volvemos a jugar otra vez año 1800, vamos al lío. Bien pues con el fin de esta temporada lluviosa, a punto de que llegue el sol, el calor en esta región, pues empezaremos a gestionar la última entrega que tenemos de este actuario. Ya sabéis que tenemos que entregar 150 monedas de plata y nos quedan 42 minutos. Bien, para ello voy a hacer dos cosas. Primera de ellas, ya que tenemos materiales, empezaremos construyendo una nueva producción de lo que es esta fundición de plata. Empezaremos, la vamos a construir por esta parte de aquí y mientras tenemos esto construido, que nos faltan mano de obra. Voy a pausar momentáneamente una producción de plata porque prefiero que primero empiecen a producir pues lo que son estos lingotes. Y aparte de ello, aparte de ello, pues lo que haremos también será pues gestionar un poquito los déficits que tenemos de la población de recursos para poder tener más mano de obra y poner en marcha pues diferentes producciones. Vale, dejad mirar un momento que tengo por aquí algunas producciones. Dejad mirar cómo vamos de maderas y de todo. Vale, vamos, estamos bajando un poquito. Vamos a poner en marcha lo que es... Mira, ya llega el verano. Tenemos el verano ya por aquí. Ponemos en marcha estos aserraderos, estos bosques, ¿vale? Porque me interesa en principio pues poder producir un poquito más de madera. Mientras tanto pasa que se me van toda la mano de obra, prácticamente todo. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a pausar solo uno. Los otros los dejaré funcionando y vamos a ir a hacer lo que tenemos que hacer. Lo primero de todo y antes que nada tenemos de Cid de lo que es este atole, ¿vale? El atole sí ya sabéis que lo producimos pues con especies y con pescado. Claro, el pescado es una de las cosas que vamos mal. Lo primero que haremos será por qué no venir aquí a esta costa que tenemos por aquí una parte donde podemos construir otro pescador más. Pues venga, vamos a obreros, vamos a lo que es pescadería y pondremos pues este pescador justo en esta parte de aquí. Ok, nos acercamos, construiremos un camino justo desde aquí hasta aquí. Incluso estoy por poner un almacén más en esta parte. Pero bueno, de momento dejaremos de esta forma, ¿vale? Vamos a hacerlo de esta forma así, perfecto. Más cosas. Vamos dentro de lo que es este almacén y vemos que también tenemos mucha linaza, ¿vale? El tema de la linaza pues vamos a aprovechar y hacer algunos ponchos más ya que tenemos pocos ponchos y de esta forma los podremos explotar un poquito más a nuestros trabajadores ya que tendrán más felicidad. Déjame construir algunas viviendas ya que tenemos un déficit ahora mismo de mano de obra. Voy a hacer esto, voy a construir estas dos por aquí. Voy a mover exactamente esta por aquí, ¿vale? E incluso voy a quitar toda esta carretera de esta parte de aquí. Voy a quitar esta carretera porque lo que haremos será mover justo esta vivienda aquí, ¿vale? Pasaremos esta carretera por esta parte de aquí y así lo tendremos un poquito, un poquito mejor. Vale, y vamos a poner también alguna vivienda más. De aquí quiero hacer un cambio, ¿vale? Que lo vamos a hacer también ahora, ¿por qué no? Déjame poner primero todo esto y voy a cambiar un par de viviendas. Vamos a poner, por ejemplo, esta vivienda por aquí y esta por aquí porque quiero poner otra capilla más y veréis el por qué, ¿vale? Vamos a poner esta capilla justo en esta zona de aquí que nos va a venir de fábula porque tenemos algunas casas, sobre todo las más alejadas, que el tema de lo que es la capilla, ¿vale? No les termina de llegar del todo. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a moverlo, por ejemplo, una de las cosas que voy a ver va a ser esta comisaría que aquí ahora mismo no nos hace falta. La voy a poner justo aquí al lado que hay más producciones, ¿vale? Ahora mismo no me hacen falta para nada. Voy a mover incluso, ¿por qué no? Creo yo, por ejemplo, esta vivienda hacia esta parte... No, quizá pongamos... Voy a mover los bomberos, ¿vale? Vamos a mover bomberos por esta parte de aquí. Y me caben girados, sí, me caben girados, o sea que los voy a poner por aquí. Y esta capilla justo en este rincón de aquí, ¿vale? Tenemos un poquito más alejado de esta zona, ¿vale? De esta forma. Incluso lo podría haber puesto en esta parte de aquí, ¿eh? No lo descarto. Déjame mirar una cosa. Aquí lo tenemos cubierto, la capilla. Ponerlo en el lugar de los bomberos, ¿por qué no, eh? Vamos a perder un poquito de tiempo, pero prefiero hacer eso. Y ahora iremos a por cosas importantes. Vale, nos faltaría solo esta parte de aquí. Vale, lo tenemos cubierto, perfecto. Pues lo dejaremos así. Vale, vamos a decir una cosa más importante que me habéis dejado en comentarios. Y teníais mucha razón. Y es que tenemos la gran hacienda construida y no estamos aplicando ninguna política. Tenemos muchos problemas con diferentes recursos. Pues, ¿por qué no? Vamos a aplicar el tema de la ración reducida, ¿vale? Reducción del consumo necesario del tema de la... Pero me decía una cosa. Déjame mirar una cosa, por ejemplo, que no la había visto. Reducción del consumo necesario, reducción de la felicidad también. Bien, eso no me termina de convencer, ¿eh? Me habíais dejado en comentarios eso, pero no me termina de convencer. Porque la felicidad de esta gente ahora está como muy mal, ¿eh? Muy mal. Voy a hacer una cosa. Momentáneamente, ¿puedo quitarle esta... Esta... No, no puedo quitárselo. ¿O sí puedo quitárselo? Quiero quitarlo de alguna manera. Porque quería dejarlo sin... Bueno, vamos a tener que apañarnos con ello, ¿vale? Y iremos a hacer la mejora de la felicidad. Como os he dicho, nos faltarían ponchos. Vamos a venir a esta parte de aquí y construiremos, pues, otra cadena más de producción de ponchos. Ya que tenemos mucha linaza. Vale, empezaremos por molino de lino, ¿vale? Tengo algo de mano de obra, perfecto. Voy a construirlo por esta parte de aquí y construiremos un tejedor de ponchos también justo en esta parte de aquí. Y lo otro que pondremos será, ¿por qué no? Un nuevo almacén, no una casa, no. Un almacén justo aquí en medio, ¿vale? Para poder tener, al menos, pues, más carros disponibles para poder, pues, ir a buscar todos los productos que me hagan falta. Vale, tendremos esto ya gestionado. Voy a construir algunas viviendas más que nos hacen falta bastantes viviendas. Entonces, aprovecharemos ahora que tenemos algo de mano de obra, perdón, de que tenemos materiales, madera, porque no tenemos mucha mano de obra. Por eso construimos estas viviendas, para poder tener toda esta mano de obra necesaria. Vale, todo esto por aquí. Después de realizar sus ritos, los exiliados han vuelto del trabajo fuerzas renovadas, ¿vale? No sé qué les pasa. Supongo que es... ¿Qué les ha pasado aquí a esta gente que tenemos ahora menos 40? ¿Qué se quejan? ¿Qué no tienen? Si tenemos de todo. Porque estamos en menos 40 de lo que es producción, ahí, de mano de obra. Entiendo que será por estos de aquí. Entiendo yo, ¿eh? Entiendo que sí. Vale, vamos a construir más viviendas porque me interesa. En principio tenemos prácticamente todas las demandas satisfechas. Lo tenemos todo. O sea que vamos a tener que construir muchas más casas rápidamente antes de que se nos descontrole la cosa. Vale, construimos esto por aquí. Por aquí también vamos a terminar de rellenar esta zona de aquí. La parte de atrás la tenemos toda y voy a rellenar, por ejemplo, también, por ejemplo, pues mira, esta parte de aquí. Y por la parte central, pues alguna más. Creo que por la parte de atrás ya lo tenemos todo lleno. Vale, pues terminamos de rellenar, ¿por qué no? Esta manzana de aquí. Déjame poner caminos también, que no tengamos ninguna manzana sin caminos. Vale. Y en principio también voy a rellenar esta parte de aquí. Vale, aún así tenemos déficit de mano de obra. Ahora vamos a ver qué es lo que les pasa a esta gente, que tienen de materiales la salsa picante. Ya lo sabemos, ¿vale? Y a ver si ahora me soluciona el tema del atole al tener, pues, ni que sea un poco más de pescado, ¿vale? Tenemos dos pescaderías. No sé cómo iremos con el tema del pescado. No sé incluso si poner una tercera o no, ¿vale? No lo descartaría. Porque es que de atole tenemos acero. A cero tenemos de atole. Vale, ya nos dedicaremos al tema de lo que es... Estaba mirando, tenemos mucho coque. Tenemos mucho coque. Voy a hacer una cosa. Voy a empezar a parar algunas producciones. Vale, voy a empezar de momento a pausar algunas. Porque ahora mismo no me hacen falta tenerlas en marcha, ¿vale? Incluso esta de aquí también, ¿vale? Porque tenemos lo que es el coque este. Tenemos muchísimo. No sé si lo vamos a utilizar todo. Mira, tenemos infinidad. Y el tema de mena de plata también tenemos muchísimas. Quizá, ¿por qué no? Empezar a pausar alguna mina, pues, sería buen asunto. Voy a hacer una cosa. Voy a pausar esta mina de aquí. Deja de ver cómo tenemos el tema de madera. Vale, madera va subiendo. Voy a aprovechar para construir o para poner en marcha otra serrería. Y esta de aquí también, las dos. Perfecto. Así tendremos esto solucionado. Vale, esto es una de las cosas que nos hacía falta. Y la otra cosa que tenemos también, déficit, lo teníamos por aquí. Que era el atole, no. Déjame ver una cosa. El atole, sí, el atole, ¿vale? Aparte de lo que es el caldo, ¿vale? Ya lo tenemos bien, ¿vale? El otro problema que tenemos es el atole. Y el atole principalmente es porque prácticamente no tenemos nada de caña azúcar. El maíz sí que ya va subiendo poco a poco. Pero la caña de azúcar, no. Tenemos aquí una granja parada que en la cual tuvimos o estábamos haciendo especies. ¿Por qué no? Vamos a cambiar el cultivo y le pondremos que nos produzcan, por eso, caña de azúcar. ¿Vale? Iniciar esta plantación y que empecemos a producir caña de azúcar. O sea que ahora ya que tenemos mano de obra, la voy a poner en marcha rápidamente. A ver si de esta forma conseguimos tener este déficit de lo que es mano de obra. Bueno, digamos, sí, de mano de obra. Porque al que tenga una caña de azúcar, pues tendremos la mano de obra solucionada. Vale, tenemos una decisión. Vamos a ver qué nos cuentan aquí. Temporada de cosechas. En la temporada de cosechas es habitual saldar deudas y devolver favores. Devolver el favor que debes a la temporada de siembra, pero no me dejan escogerlo. Recoger el favor que deben de la temporada, tampoco dejar escogerlo. Y otorgar un favor a un viejo almirante que me provoca velocidad del barco un 76%, entiendo yo. Y menos 10 monedas de plata. O sea, no me gusta nada, pero bueno. Vamos a hacerlo ya, nos lo quitamos de encima, así no podemos quitar estas monedas de plata. ¿Vale? Tenía 20 y algo. ¿Vale? Y venga. ¿Qué ha pasado? Una explosión. Hostia, me acaba de explotar aquí una fábrica. ¿Qué ha pasado aquí ahora mismo? ¿Por qué me acaba de explotar esta fábrica? Nos has devuelto el favor y ahora debes sufrir las consecuencias. ¿Cómo que las consecuencias? O sea, ¿qué me acaban de liar esta gente ahora mismo? ¿Qué más tenemos? Hostia, tenemos aquí otra más. Tenemos otro de Ron también. Madre mía, madre mía. Pero la que me acaban de liar esta gente. Ya puedo empezar a producir maderas, pero a full. A full, ¿eh? Porque necesitamos maderas a saco. Vale, pues nada. Tenemos en marcha todo. Voy a poner en marcha todo. No, la mina no. Quería poner en marcha todas las producciones de madera. Ya las tengo todas. Vale, pues produciendo madera a saco. ¿Vale? Porque ahora mismo me interesa tener muchísima madera. Incluso voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a recuperar materiales. Quitando ya, por ejemplo, una mina. ¿Vale? Una mina que no necesitamos para nada. Así podemos empezar a reconstruir lo que es esta destilería de Ron. Perfecto. Los bomberos están movilizados. No sé dónde. Aquí. Tenemos un pequeño incendio en esta parte de aquí. Y tenemos que reconstruir también esta destilería de Ron. Perfecto. Nos quedaría reconstruir esta otra de aquí. Y esta plantación de caña de azúcar. Las dos cosas que nos quedan por reconstruir. Esto de aquí puedo hacerlo. ¿Vale? ¿Los tractores también? Sí. Los tractores también tengo que reconstruirlos. Bueno. De momento, con las dos producciones, aunque no tengamos los tractores, espero no tener problemas. Pues nos la acaban de liar bastante ahora mismo. Me la acaban de liar y no pensaba que la liaran de esta manera. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a poner ya, en principio, a producir más monedas. ¿Cuántas nos han quedado de monedas? ¿Dónde las tenemos? ¿Cómo que cero? ¿Nos las han pulido todas, además? Hostia, madre mía. Yo estoy alucinando. O sea, no sé qué ha pasado. Aunque yo estaba saldando un favor y resulta que nos la han liado a base de bien esta gente. Vale. Aquí también tenemos un fuego. Perfecto. Están en ello trabajando los bomberos. Vale. Espero que no sea muy problemático y lo solucionemos bastante rápido. Vale. Más cosas que quería hacer que tenía pendiente. Tenemos por aquí una ruta. ¿Vale? Que voy a hacer una cosa y es poner que solo me traigan ni que sea uno de lo que es combustible. ¿Vale? Ahora aceptarlo y veréis por qué. Vamos a ir aquí a la isla porque realmente en esta isla tenemos. De combustible tenemos bastante. No tenemos el combustible. Aquí tengo 60. ¿Vale? Yo creo que con el combustible que tenemos tiraremos de sobra. No tendríamos la falta pues tener más. Y de esta forma aquí en esta isla pues continuaremos teniendo ya que tenemos que poner incluso si me hace falta otro tractor más para esta parte de aquí. Pues lo pondremos y tendremos combustible de sobra. ¿Vale? Lo demás lo tenemos más o menos bien. El pescado. O sea, el tema de la madera va bajando porque nos tienen que producir madera a full. No puede ser esto. Vale. Pues hacemos una cosa. Dejarme reconstruirlo todo antes que nada. ¿Qué le pasa a este de aquí? Que he visto que está como pausado. Ah, le falta salitre. Pero bueno, el tema del salitre no me preocupa porque tenemos bastante de lo que es cianuro. ¿Vale? No me preocupa demasiado ahora mismo. Vale. Pues tal cual lo tenemos. Me faltaría reconstruir este que ya lo podemos reconstruir. Perfecto. Vale. Ya tenemos las tres destilerías reconstruidas y nos faltaría reconstruir solo este almacén de tractores. Ok. Voy a hacer una cosa. ¿Vale? Me pasa que iba a hacer una cosa pero es que tengo mucha mano de obra. Iba a pausar el tema de los ladrillos pero de momento lo dejaremos así. ¿Vale? Dejaremos así. Y a ver si podemos terminar pues el tema de la entrega de monedas de plata porque ya habéis visto que vamos muy pero que muy mal. Vale. Más o menos lo tenemos todo reconstruido. Ahora cuando lo tengamos todo un poquito mejor lo que haremos será... Voy a hacer una cosa. Si pauso este son 80, son 123. No me sirven. No me sirven. Nada. Ahora ponerlo. Porque si hubiera tenido 150 pongo en marcha la otra digamos ceca real. ¿Vale? Para poder producir algo más de monedas. Pero bueno. Ahora iremos produciendo barras y luego nos pondremos a full con el tema de las monedas. ¿Vale? Nos quedan 35 minutos. Espero estar a tiempo. Espero estar a tiempo. Lo que sí voy a hacer, por ejemplo, es empezar a ir mejorando algunas viviendas más. Ahora mejorar algunas viviendas para tener más mano de obra obrero. ¿Vale? De esta forma iremos sobrados. Espero yo ahora que también el tema de felicidad lo tengamos solucionado con el tema de los ponchos. Que ya estaremos produciendo más. Para que tendríamos que producir cerveza. A ver qué sería producir cerveza. Vamos a verlo. Aquí no lo tengo que producir en las... Otra no. ¿Dónde? ¿Dónde? Madre mía. Hostia. No tengo bomberos aquí. Vamos a construir unos bomberos rápidamente. Que no tengo ni unos bomberos. Voy a colocarlos justo aquí en esta parte. No tengo madera además. Madre mía. Ir mejorando casas. Y no tengo bomberos. Y se nos acaba de liar aquí la cosa muy muy grande ahora mismo. Me faltan 12. Me faltan 12. Voy a hacer una cosa. Tenía minas paradas. Tengo otra mina parada. Vale. Me voy a quitar la mina. Voy a ir quitando ya edificios que no utilicemos. Vale. ¿Cuántos me hacen falta para ello? Hemos dicho 15. 12. 12. Me faltaría uno. A ver si me producen uno más. Y construyo estos bomberos rápidamente aquí en la zona de la hacienda. Que no tenía nada. Va. Vamos a ver. Uno más. Vamos a ponerlo rápido. Que me lo construyan. Y así dejamos solucionado todo este tema del fuego. Luego. Vale. 12. Lo construimos. Y que empiecen los bomberos a full. A ver si. Bueno. A posentarse aquí en esta zona. ¿Vale? Y a ver si podemos. Lo que os digo. Apagar este incendio. Que espero que no se extienda demasiado. Porque si nos puede ser un problema bastante grande. Vale. Con lo que tenemos ahora. Creo que si paramos una de aquí. Vale. Perfecto. Me da. Para poder poner en marcha ya una nueva ceca real. Para poder producir algunas monedas más. Ahora toca ya en esta última entrega. De ir combinando un poquito las cosas. ¿Vale? De ir balanceando la mano de obra. Ir quitando mano de obra de un lugar. Poniéndola a otro. Y poco a poco irlo balanceando todo. Ok. Vale. El tema de Poncho sigue sin subirme. Sigue sin subir. Espero que suba un poquito más. Por el tema del desastre. Vamos a ver cómo vamos con el tema de la mano de obra. Bueno. De la explotación. ¿Vale? Quizá por ejemplo el tema del cianuro. Podríamos bajarlo un poco. ¿Vale? Porque tenemos mucho. Voy a dejarlo en cero. Lo que pasa es que no he ganado nada. No he ganado nada. Vale. Aclaración de los obreros. Estos son jornaleros. Vale. Vale. Quizá pongamos un poco menos de delisador. ¿Vale? Porque no hace falta tener tanto. O lo dejaremos que vayan produciendo normal. ¿Vale? A 15. Perfecto. Al menos ganamos algo. En esta manera ganamos algo. El tema de fundición de elincuentes. De momento lo dejaremos. ¿Vale? Todo lo dejaremos tal cual. Incluso el tema del salitre. Podría bajarlo un poquito. Puedo bajarlo. Que me quede como a 15 al menos. Vale. Así bajamos un poquito más. ¿Vale? Tenemos un poco mejor la cosa. Vale. Pues lo tenemos. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Vale. No. Estoy de aquí. Pensaba a ver qué es lo que me falta. Lo tenemos todo controladísimo. Perfecto. Bomberos. ¿Están en ello ya? Sí. Están en ello. Están apagando el fuego. ¿Vale? Tenemos un poco de desastre aquí. Pero espero que no se me... Pues se me... Pues se vaya mucho de ahí la cosa. Estoy mirando el tema de maíz. Tenemos de sobra. Perfecto. Y caída de azúcar seguimos sin tener. Seguimos sin tener. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer aquí un pequeño cambio. ¿Vale? Déjame poner esto en modo lento. Para que no vaya tan rápido el tiempo. Voy a poner esto hacia esta parte de aquí. Creo que aquí. Voy a colocarlo aquí. Déjame colocar los tractores justo en esta parte de aquí. ¿Vale? Porque aquí lo que voy a hacer incluso... Sí. No sé si lo tenía que retirar un poco más para allá. Porque lo que quería hacer aquí era poner tractores. ¿Vale? Voy a construir los tractores aquí girados. ¿Vale? Perfecto. Y quería bajar un poco más esto de aquí. Creo que voy a moverlo y voy a bajar un poco más toda la parte esta. ¿Vale? Del canal. Para ganar un poquito aquí de espacio. Pondremos este canal justo hasta aquí. Hasta el camino. Y de esta forma ahora podemos poner todos los campos que me hacen falta por este tractor. Bueno. Me dejan colocar los campos pero aún no estarán funcionales. De momento van a tener que aguantarse. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Cuánto me falta de...? Vale. Ya tengo. Ya tengo para construirlo. Lo construimos rápidamente. ¿Vale? Tenemos los 150 campos. Perfecto. Vamos a construir los que me faltan en esta parte de aquí. Primero todo voy a quitar estos. Vale. Toda esta parte de aquí fuera. La parte de atrás lo tenemos más o menos quitado también. Vale. Venga. Ahora colocar los campos que me faltan en esta zona. Así lo ocupamos todo bien. Vale. Todo esto de aquí. Perfecto. Voy a tener que poner este por aquí. Estos dos. Ahí ya lo tengo. Tenemos 168. Ya los tengo todos. Vale. Vale. Perfecto. Incluso. Hostia. Quería aprovechar esta parte final. Voy a hacer una cosa. Déjame quitar todos estos campos. Por ejemplo. Para ver a quitarlos de aquí. Y los voy a colocar en la parte de atrás. Que irá mejor para aprovechar todo este espacio de aquí. Tener aquí un mogollón de espacio para poder aprovecharlo. 168. En total tenemos en esta parte de aquí ahora mismo. Vale. Pues tal cual. Vale. Lo tenemos más o menos bien. Solo faltaría que los bomberos me gestionaran toda esta zona de aquí de fuegos. Que aún no puedo reconstruir nada. Se está empezando a expandir un poco. Pero bueno. Tenemos los bomberos ahí trabajando a full. Pensaba que tenía por aquí algunos bomberos más. Y no tengo ningunos. No sé por qué no había construido ningunos aquí en esta zona. Bueno. En fin. No pasa nada. Vamos a dejarlo tal cual. Y el tema de los ponchos seguimos iguales. Con el mismo problema. Exactamente el mismo problema. El atole y el guiso. Es lo que me faltaría. El tema del guiso. El tema del guiso. Voy a hacer una cosa. Voy a mirar primero todo cómo vamos con pescado. Porque es que tengo solo dos. Voy a poner otro pescador más. Voy a poner otro pescador más. Que quiero solucionar este tema. Voy a dejarlo tal cual aquí. Pondremos ya también el camino. Y no. Vale. Y así de esta forma. Solucionamos el tema del pescado. Perfecto. Incluso estoy por. Por cambiar condiciones laborales. Si les pongo un poco más de condiciones laborales. Solo me pierden uno. Vale. Mira. Hasta aquí. Hasta 15. Perfecto. Y también se los voy a cambiar a este de aquí. Vale. Para que me produzcan un poquito más. Vale. Que me queda hasta 17. Por ejemplo. Pues mira. En 16 se me queda. Poniendo a full. Pues vamos a dejarlo tal cual. Vale. De esta forma. A ver si solucionamos un poquito este problema. Que mira. Que tenemos por aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Ah. Que tengo que construirlo. Tengo el modo blueprint puesto. Y por eso no me construyen. Vale. Y me quedaría. Me quedaría el tema de la mano de obra. De. De los obreros. Vale. De los obreros. Que lo que voy a hacer va a ser. ¿Por qué no? Empezar a subir. Quizá. Alguna. Alguna casa ya de nivel. Tenemos ya. Bastantes casas que podríamos subir de nivel. A subir algunas. Pero. Con cuidado. Con cuidado. Me faltan también materiales. Lógicamente. Y nos quedaría para materiales. Reconstruir. Solo estos tractores de aquí. Me faltaría. Nada más. Vale. Deja ver cómo vamos con. Es que el tema de caña de azúcar. Vamos fatal. Vale. Y tema de. De lo que es maderas. No hay manera de. De poder. Tener más maderas. Porque necesitamos. Muchísimas maderas. Para. Para diferentes. Diferentes cosas. Vale. Hoy estamos empezando a gestionar un poquito todo esto. Vale. A ver cómo vamos con el tema de monedas. Porque tengo que empezar ya. A tener. Lo que es. Mucha. Pues. Muchas cecas reales. Tengo que empezar a construirlos. O sea. Que el tema de la madera. Deberíamos tener sí o sí. Voy a hacer una cosa. Voy a pausar momentáneamente. Una fundición de plata. Al menos para tener. La mano de obra. Más o menos en positivo. Incluso voy a pausar dos. Vale. Para tener mano de obra positiva. Y que. Lo que son. Las cecas reales. Pues. Vayan produciendo. Al menos a saco. Vale. Ya que tenemos. Muchas. Lo que es. Pues. Barras de plata. Hombre. Que no salía el nombre. Porque ya que tenemos bastantes. Pues vamos a intentar. De dejar todo esto. Listo. Vale. Más cosas que tengamos por aquí. Que podamos parar de producciones. De momento. Tema ladrillos. Creo que. Al menos. Alguna. Podría pausarlo. Momentáneamente. Podría pausar algunas. Vale. Así tenemos. Más mano de obra. Obreros. Y puedo empezar. Como no. A mejorar. Más viviendas. Antes de nada. Espera. Es que quería. Quería. Reconstruir estos tractores. Que me faltan. Me faltan 15. Es que me faltan un mogollón. No sé cómo hacerlo. Pero me faltan muchísimos. Vale. ¿Qué le falta a este de aquí? Le falta caña de azúcar. Es que tengo que. Sí o sí. Construir. Estos tractores. Porque si no. Será un problema. Para todo ello. De momento. Este de aquí. Sí que lo tenemos construido. Y este está produciendo a full. Perfecto. Y los bomberos siguen allí a saco. Se nos está quemando. Más de la cuenta. Más de lo que pensaba. Pensaba que extinguirían el fuego. Lo antes posible. Y no hay manera. No hay manera. Y claro. Aquí también faltan 6 de madera. Para poder producir un poco más. De esta salsa picante. Bueno. Espero que esto. No se me vaya de madre. Vale. Que los bomberos me solucionen el problema. Lo antes posible. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos a hacer gestiones. Por ejemplo. ¿Qué tenemos por aquí? Que tengamos muchísimo. Yo creo que de estos edificios. Vale. Podemos pausar uno. Vale. Si ganamos algo de mano de obra. Momentáneamente. Y puedo empezar a producir algo más de lo que son de barras de plata. Vale. Dejaremos de momento. Momentáneamente. En pausa. Y de minas. Voy a empezar a sacar algunos edificios. Porque de esta forma es la manera de poder conseguir materiales. Lo antes posible. Lo antes posible. También me interesa sobre todo. Poder mejorar casas. Vale. Déjame hacer dos cosas. Voy a mejorar primero. Este de aquí. Que está haciendo producción. De lo que es salsa picante. Que me hace falta muchísima. Porque no tenemos nada. O sea que nos viene de faula. El tema de la tole también fatal. Supongo que relacionado con el tema del fuego. Y el tema del guiso. A ver si ahora con estos pescadores que hemos puesto. Lo podemos solucionar bastante. Ok. De momento. No creo que vayamos del todo mal. Mira. Es que vamos del tema de la mano de obra. Vamos fatal por los déficits que tenemos. No por nada más. Solo por los déficits. Ok. Vale. Pues hacemos una cosa. Esperamos un momentito. Déjame conseguir un poquito de madera. Reconstruiremos. Cómo no. Estos tractores. Reconstruiremos. Lo que tenemos que reconstruir. Por aquí. De viviendas. Que tenemos varias viviendas afectadas. Y lógicamente. Pues eso. El fuego se está expandiendo a full. A full. De momento tenemos dos casas afectadas. Que me han derribado. Tenemos bomberos trabajando por aquí. Y es que se están expandiendo en esta parte aquí. Si tuvieran unos bomberos más. Ya lo tendríamos solucionado. Pero bueno. Es lo que hay. De momento. Va a tocar esperarse. Vale. Esperamos un momentito. Justo para poder conseguir algo más de materiales. Y así ahora continuamos. Venga. Me faltan solo un par de maderas. Para poder reconstruir esos tractores. Está pensando por qué no poner otra serrería. En esta parte de aquí abajo. Vale. Yo creo que puede ser lo idóneo. Ya que solo me cuesta dinero. Para poner otra más. Y que empiecen a producir un poquito más de madera. Porque si no. Esto no vamos a estar a tiempo. Y puede ser muy muy problemático. Fijaros. La mano de obra. Como va bajando. De los jornaleros. Ay perdón. De los obreros. Y es que es que tenemos muchos problemas. Tenemos la hacienda en llamas. Tenemos pues por aquí más casas. Se nos acaba de expandir todo. Y eso es problemático. Déjame hacer dos cosas. Primero de todo. Que hace rato que lo estamos esperando. Voy a poner. O a reconstruir. Lo que es este tractores. Vale. Que vaya empezando a producir. Un poco más de lo que es. Pues caña de azúcar. Y voy a reconstruir ya. Pues algunas. De estas viviendas. Pero solo me dejan reconstruir una. Porque no hay manera. Los otros bomberos. ¿Dónde los teníamos? Que los tenemos súper lejos. Y no hay manera de que vengan. Voy a hacer una cosa. A ver si estamos de suerte. Que construyendo este camino. Por esta parte de atrás. Pues vienen. ¿Vale? Así de esta forma. Suelen salir algunos de aquí. Y nos vienen a ayudar. Porque es que si no. Eso va a ser problemático. Por aquí no vienen. Deberían venir por esta parte de aquí delante. Solo lo podríamos conseguir. Si hacéramos esto. A ver. Déjame probarlo. ¿Vale? Aunque perdamos un poco de producción de madera. Pero quiero mirar si de esta forma. Me salen de aquí. Sí. Vale. De esta forma me los van a ayudar un poquito. Conseguiremos tener al menos. Unos cuantos bomberos más. Mira. Se me están derribando todas las viviendas. Y esto no puede ser. ¿Vale? No puede ser. Tengo que tener toda la mano de obra. Y esto. Es que me empiezan a quemarse ya. Todas las viviendas. Incluso de los obreros. ¿Vale? Eso es problemático. Más no poder. Bueno. De un momento. Tal cual lo tenemos. ¿Vale? Lo tenemos más o menos controlado. Está mirando. ¿Cómo vamos? Hay ruinas en tu ciudad. Ya lo sabemos. Pues voy a hacer una cosa. Yo creo que más o menos. Con el vídeo como lo tenemos ahora mismo. Mano de obra. Más o menos que tenemos. Mano de obra. Pero fatal. 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 Voy a hacer una cosa. Voy a pausar un momento. Momentáneamente. Este de aquí. Vale. Para ser 132. Pero esto es por el tema de. Del déficit que tenemos. Aquí en las casas de. De la hacienda. Y al tener la hacienda. En llamas. Pero bueno. Están solucionándolo bastante. Están solucionándolo bastante. Ahora mismo. Al tener un par de. De lo que son. Espero que me llegue. Hasta la parte final. Prácticamente. Es que si no. Me va a tocar construir otros bomberos. En esta parte de aquí. Incluso estoy por mover estos que tengo. Estoy por moverlos. Y así. Fuera problemas. Si muevo estos de aquí. Quizá. Solucionemos. El problema. De las viviendas. Que no llegan los bomberos. Aquí sí que no llegan. Pero bueno. En fin. Yo creo que más o menos lo tenemos. ¿Vale? Están. Como muy lejos. Están movilizados. Porque están trabajando también en la parte. En la parte central. Pero bueno. Hoy hemos tenido muchos problemas. Se nos han juntado varios problemas. En el capítulo de hoy. Y a ver si. Para el siguiente día. Lo podemos solucionar. ¿Vale? De alguna manera u otra. De momento voy a hacer una cosa. Voy a pausar. Quizá. Esta. Es que quería pausar incluso. Alguna ceca real. Para tener manobra de sobras. ¿Vale? Estoy bien a ver cómo vamos de productos. Tengo 56. Bueno. Van a aguantar. ¿Vale? Van a aguantar de esta forma. A ver si conseguimos. Al menos. Ni que sea. Bueno. Solucionar este problemilla. Que hemos tenido con el fuego. Solo hay. Tiene que haber una vivienda. Sí. Solo una. Una casa. Que es la que no. No. Son dos. No. Deberían llegar a todas. Deberían llegar a todas. Las viviendas. Los bomberos. O sea. Que no tienen que. Quedarse ninguna casa. Sin los servicios de bomberos. Vale. Pues nada. Yo creo que con este incendio. ¿Vale? Que lo terminaremos de. De construir en el día. Bueno. De apagar. En el día de hoy. Voy reconstruyendo ya. Todo lo que nos queda. Nos faltarían dos de. ¿Cómo que dos? Pues ¿por qué no me dejan reconstruir? Ah. Porque tengo fuego al lado. Ya decía yo. Pues digo. Qué raro que no me dejen reconstruir esto. Vale. Ustedes que se nos han ido. Muchas casas. Teníamos aquí un mogollón de. De lo que era madera. Para poder. Hacer cosas hoy. Y poder. Tirar para adelante. Y resulta que. El tema del fuego. Cuando uno es una cosa. Es la otra. Ha empezado con el tema. De que me han engañado. Me han engañado con. Este favor que tenía que devolver. Y resulta que. Se me han quedado todas las monedas. Y ahora. Por postres. Pues tenemos este fuego. Que como estáis viendo. Un mogollón de viviendas afectadas. Nada. No voy a construir otros bomberos. Vale. Voy a dejarlo tal cual. Porque paso de. De tener más. Más bomberos. Y gastar materiales con más bomberos. Prefiero que. Digamos. Reconstruir casas. Que al fin y al cabo. Son un par de madera. No. No me cuesta mucho. Así que ahora tenemos problemas. Con el tema de déficit. Vale. De momento. El tema de los jornaleros. Vamos bastante. Bastante bien. Los ponchos. Hemos ganado un poquito. Vale. Un poquito. Eso sí. Y nos faltaría el tema. De los obreros. Así terminamos de solucionar. El guiso ese. Es increíble. El guiso. Como. Es decir. Que tenemos. Tenemos mogollón de pescado. Y no hay manera. Al fin y al cabo. Utilizan pescado. Y hemos dicho. Que más utilizaban. Hay especies. Y tenemos mogollón de especies. El tema del pescado. No termino de entenderlo. Y tenemos mano de obra de sobras. O sea. Que no. No termino de entenderlo. Lo que sí voy a hacer. Va a ser ya. Ir mejorando. A alguna vivienda más. Que tenemos más aquí ahora. No me digas. Que tenemos otro problema. Estoy. Estoy huyendo. Un problema. Pero no sé dónde. Aquí no. No. No me digas. Tenemos una revolución. ¿Dónde tengo los. Los policías? ¿Dónde tengo los policías? He puesto. O sea. Tengo aquí dos de policías. Juntas. Vamos a quitarlos. Voy a ponerlos rápidamente. En esta parte de por aquí. Es igual. Por aquí girado. Si hace falta. Gírate. No. Pues a la parte trasera. Os vais a venir por aquí mismo. Vale. Uno por aquí. Voy a moverlo. Voy a poner camino. En esta parte de aquí delante. Dejadme ponerlo. Uy. Madre mía. Vaya camino hemos puesto. Vale. Ponemos por aquí. Y dejadme mover el siguiente. Ya que ahora mismo aquí no hay los alborotos. O están alborotados en esta parte de aquí. Vale. Voy a poner dos de bomberos. Hay de policías. Voy a moverlos todos. Porque ahora mismo no quiero tener más problemas. Voy a dejarlos estos incluso en esta parte de aquí. Tengo unos de policías aquí. Pues. Hostia. No sé dónde ponerlos. Creo que con dos tenemos de sobras. Yo diría que con dos. Porque estos de aquí se están reconstruyendo. Vale. Yo creo que no va a ser muy problemático. Dejaremos tal cual. Vale. Tal cual. Y así. Y así nos solucionamos. Perfecto. Va. Dejaremos así. Y yo creo que aún podemos girar la tortilla un poquito. Voy a reconstruir por aquí alguna o a mejorar algunas viviendas para tener más obreros. Y puedo. Hostia. Sigue el fuego aquí aún igual. Y pensar que el fuego ya lo teníamos solucionado. Y aún siguen aquí dándole que te pego. Digamos que no hay manera. Vale. Pues nada. Me quedan muy pocas casas. Vale. Para poder. Pues que apaguen el fuego. Así ya lo solucionamos. Y podemos empezar ya a poner más producciones en marcha. Vale. Voy a poner por ejemplo. Pues estas de aquí. A colocar estas de aquí por el momento. Y luego pondremos estas fundiciones de plata. Que ahora empezaremos ya. ¿Por qué no? Yo creo que a reconstruir alguna más por esta parte. Déjame mirarlo primero todo. Los laboratorios. Vale. Están. Que me han destruido una granja de maíz. Dice. Hostia. Madre que los trajo. Pero sí. Si tenemos aquí. Lo que son policías a full. Tengo unos por aquí. Por aquí tengo a otros. Vale. Yo no lo entiendo. No lo entiendo esto. Reconstruimos este de aquí. Este de aquí no me dejan reconstruirlo. Vale. Y aquí están en ello. Vale. Están en ello. Al final va a tocar mover el tema del otro policía. Quería mover el otro. No lo querió mover al final. Y había tocado moverlo. Vale. Se nos está empezando a complicar el final de la historia. Yo pensaba que iríamos bien hoy. Que lo tendríamos todo más o menos solucionado. Y resulta que no. Que la cosa se ha complicado mucho más de lo que yo me pensaba. Vale. El tema del fuego lo tenemos prácticamente solucionado. Vale. Van a reconstruir todas las viviendas que podamos para tener mano de obra. Solo nos faltaría esta de aquí. Y a ver si de esta forma al menos uno de los problemas lo dejamos ya solucionado. Solo nos faltaría otro más. Pero yo creo que lo van a hacer rápidamente. Vale. Me están produciendo ya a full de lo que es maderas. Vale. Tenemos tablones, maderas. Perfecto. Y nos faltaría que terminaran los policías con este pequeño revolución que tenemos en esta parte. Que yo creo que esta de esto ya la podría reconstruir. Pero tengo este de aquí edificio. Es el que no me permite aún poder avanzar. Y seguir avanzando por esta parte de aquí. Estoy por mover incluso estos policías en esta parte. Dejame hacer una cosa. Voy a poner estos policías en esta parte de aquí. Y de momento los dejaremos tal cual. Que vengan aquí a ayudarlos un poco. Porque esto veo que se me está empezando a ir expandiendo cada vez más. Y eso no puede ser. Vale. No puede ser. Incluso voy a pausar este de aquí por el déficit de mano de obra que tengo. Pero ¿por qué le pauso y la mano de obra? No hay manera. Voy a hacer una cosa. Voy a pausar todo esto de aquí. Voy a dejar pausado todo esto. De esta forma ganaremos en mano de obra. Vale. Y siguen por aquí los revolucionarios. Fijaros los revolucionarios que los tenemos aquí a full. Vaya manifestación que tenemos en medio de nuestra ciudad. En todas las producciones. Intentando de convencer a los demás trabajadores. Los esquiroles que están dentro de las fábricas. Pues están intentando de que salgan. Y de que no continúen con el trabajo. Pero nosotros estamos luchando para que esto no sea así. Bueno. Pues de momento. Policías por aquí. Haciendo su trabajo. Vale. Espero que me lo solucionen lo antes posible. Porque es que si no eso va a ser problemático. Incluso voy a pausar esta de aquí también. Vale. Perfecto. Así dejamos todo esto pausado. Esta aquí. Me faltaría pausar esta de atrás. Vale. Así ganamos un poco en mano de obra. Vale. Lo dejamos tal cual. Ok. Pues nada. Intentando de que los policías nos solucionen este problema. Nos quedarían como un cuarto de hora para poder producir monedas. Tengo 24. Tenemos que producir 150. Si solucionáramos estos problemas. Me pondría a full ahora mismo. Lo que pasa es que me faltan de todos los productos. Me falta de todo. No tengo mano de obra. Se me está liando la cosa. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Como se me ha liado tanto. No lo entiendo. Voy a tener que poner todo. Es que además que se me han hecho los tractores también. Nos han derribado. Vale. Por eso un problema bastante bastante grande. Nada pues. Dejaremos a nuestros revolucionarios en esta parte de aquí. De momento es lo único que tenemos. No podemos hacer mucho más. Vale. Tenemos todas las producciones por aquí en esta zona. Creo que incluso voy a pausar algunas minas. Que ahora mismo tampoco me hace falta tener tanta lo que es. Ahora mirarlo. Tengo 102. Vale. Eso voy a pausar todas las minas. Que no necesito tener ninguna mina más. ¿Dónde tengo las minas? Esta aquí ya la tengo pausada. Esta aquí ya ni la tengo. Perfecto. Dejaremos tal cual. ¿Vale? Tal cual. Es que tenemos un endecis de 133 de mano de obra. Eso es imposible de gestionarlo. Es imposible. Vale. Pues nada. Tenemos a estos trabajadores. Que como veis. Pues están aquí con el tema de que ellos arre que arre. A ver si pueden convencer a algunos. Pero yo diría que ya prácticamente lo tendríamos solucionado. ¿Vale? Deberían ya volver otra vez al trabajo. Y ahora sí que sí. Nos tendríamos que poner ya a nosotros manos de la obra. Están trabajando en esta. Y están trabajando en esta de aquí. O sea que eso lo deberíamos tener prácticamente. Estaba mirando que tenemos de decir de tortillas también. Pero no será por el tema de... No. Será por la revolución. Entiendo yo. Será por la revolución. Porque tenemos maíz. Tenemos de todo. Vale. Pues nada. De momento. Dejaremos tal cual aquí. ¿Qué le falta a estos de aquí ahora? Le falta mano de obra. Yo iba a decir yo. ¿Qué les pasa? Madre mía. Es que tenemos un déficit de mano de obra. Pero increíble. Increíble. Es que nos falta de todo. Nos faltan todos los productos. No lo entiendo. No lo entiendo. De dónde ha salido este déficit tan grande que hemos llegado a tener. Vale. De momento. Ya empiezan a estar más calmadas las cosas. Fijaros que ya no son tantos. Ya son menos los que están revolucionados. Es decir que el capítulo de hoy lo terminaremos supongo con ya esta revuelta solucionada. Y esperar que al menos este cuarto de hora que nos queda de partida. Que no tengamos ninguna sorpresa más. Porque hoy ha sido el día más desastroso de todo. Hemos tenido pues para mí ha sido un robo. Hemos tenido una revolución. Un gran incendio. Hemos tenido todos los problemas. Vale. Pues nada. Yo creo que esto ya lo tenemos prácticamente solucionado. O sea que dejaríamos ya el tema este que ha vuelto a pasar aquí. Que han vuelto a bajar después del tema de las necesidades. Vale. Viviendas de la hacienda. En principio todas construidas. Vale. No tenemos nada pues quitado. Perfecto. Todos los edificios bien. Perfecto. Nos faltaría el tema de la necesidad de mano de obra. Que lo tenemos fatal. Vale. Nos faltaría por aquí reconstruir nada más. Vale. O sea que lo tendríamos todo. Vale. Perfecto. Pues ahora que lo tenemos todo. Ya va a empezar a mejorarse un poquito de esto de aquí. Vale. Hay ruinas. ¿Dónde hay ruinas? Vale. Son estas de aquí. Esto no me preocupa. Vale. Por estos edificios. Tengo mucha almagaba de esta. Vale. Con lo que nos queda. Yo creo que pasamos de sobras. Tengo mucho cianuro también. Tengo almagaba bastante. Tengo barras de plata. No tantas. Pero bueno. Es por el tema de los déficits ahora mismo. Vale. Nos faltaría poner en marcha esta producción de café. Es la única cosa. Ok. Pues yo creo que ya podemos ir pausando cosas. Por ejemplo. Este de aquí. Y este edificio de aquí. Vale. Los podemos pausar. De esta forma tenemos mano de obra positiva. Vamos a empezar ya a construir. Como no. Pues alguna ceca real más. Voy a colocarla por aquí girada. Voy a colocar una. Me falta mano de obra. Ahí ya lo sé. Ya lo sé. Me falta mano de obra. Y esta aquí la dejamos aquí más o menos puesta. Voy a poner todo este camino en esta parte de aquí. Y perfecto. Y voy a poner más camino justo en esta parte de aquí. Para dejarlo enlazado con este almacén. Ok. Vale. Pues tal como lo tenemos ahora mismo. Yo creo que no vamos mal del todo. Tenemos 49 lingotes. Vale. 28 monedas. Vale. Y 28 monedas. Ok. Pues bueno. Pues vamos a dejarlo tal cual. Voy a pausar eso sí. Este edificio. Ya que no tenemos mano de obra. Lo dejaremos aquí tal cual. Vale. Y en el último capítulo. Que va a ser lo que nos queda. Para poder terminar esta partida. Intentaremos de solucionar todos los problemas. Empezaremos ya a gestionar el último cuarto de hora. Digamos. Y a intentar hacer tantas producciones de lo que es monedas de plata. Como sean posible. Porque si no esto se nos va a ir de madre. Voy a empezar a pausar cosas. Empezaremos a quitar cosas que ya no necesitemos. Y a ir balanceando toda lo que es la mano de obra. Hacia la producción de monedas de plata. Pues venga. Vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis. Un buen like. Si os lo ha gustado este vídeo. Lo compartís con vuestros amigos. Si no os ha gustado. Lo compartís con los enemigos. Suscribidos al canal. Para estar correcto. Los vídeos que vamos subiendo. Y nos vemos en próximos vídeos de año 1800. ¡Suscríbete al canal!